No quiero ya seguir teniendo una ilusión Me he dado cuenta que no es mío su corazón Ella vive ilusionada de otro amor No tiene caso de mostrarle que la amo Fue mucho tiempo el que insistí y no logré Por más que la intimaba no le importé Será que no me daba cuenta que antes querió Otro la había enamorado primero No me daba cuenta que ella era loco Si no te aseguro que no había insistido Ni que había humillado tanto así con herida Como ahora lo hago y me siento herido Pero sé que un día buscará mil besos Tendré que humillarse como yo lo hacía Lleguen adelante, he cambiado y juro Ya no me interesa, tenlo por seguro Fue mucho tiempo el que insistí y no logré Por más que la intimaba no le importé Será que no me daba cuenta que antes querió Otro la intimaba no le importe Otro la intimaba no le importé Otro la había enamorado primero Como ahora lo hacía Como ahora lo hago y me siento herido Pero sé que un día buscará mil besos Tendrá que humillarse como yo lo hacía De hoy en adelante, he cambiado y juro Ya no me interesa, tenlo por seguro